Pase el agua, majulieta dama, pase el agua, bendita e busa mué. Pase el agua, majulieta dama, pase el agua, bendita e busa mué. Pase el agua, majulieta dama, pase el agua, bendita e busa mué. Pase el agua, bendita e busa mué. Pase el agua, majulieta dama, pase el agua, bendita e busa mué. Pase el agua, bendita e busa mué. Pase el agua, majulieta dama, pase el agua, bendita e busa mué. Pase el agua, majulieta dama, pase el agua, bendita e busa mué. Ha sonado pase el agua, tiene su origen en el cancionero de palacio, porque la danza era algo imprescindible y un requisito indispensable para ser un buen cortesano. Probablemente el conde de Trenor sabría muy bien de lo que estamos hablando. ¡Gracias! 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 Lo que hemos escuchado ahora era una gallarda y a continuación una pavana y así las tres danzas del Renacimiento. ¡Gracias! 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 Oh, flor de mis dedos, florida en muchos sentidos. Si me verás cansada de sonar recular y el sol de llums dourables dejar de iluminar al que el meu pensamiento te obliga un solo momento. Al que el meu pensamiento te obliga un solo momento.